Julio Cortázar, una de las grandes figuras del boom latinoamericano del siglo XX, emparentado con Borges como cultivadores de cuentos fantásticos. Sin embargo, Cortázar se apartó en una búsqueda de la autenticidad y del sentido profundo de lo real que halló en las rutinas y patrones establecidos. Así lo confirma a través de Historias de Cronópolis y Famas, publicado en 1962 por la editorial Minotauro, de la cual hemos extraído dos micro relatos. Acompáñennos a viajar a través de los sentidos y la imaginación. Instrucciones para llorar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entendiendo por esto un llanto que no ingresa en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final. Pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar Dirija la imaginación hacia usted mismo Y si esto le resulta imposible Por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior Piensa en un pato cubierto de hormigas O en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie Nunca Llegado el llanto Se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto Duración media del llanto Tres minutos Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj Piensa en esto Cuando te regalan un reloj Te regalan un pequeño infierno florido Una cadena de rosas Un calabozo de aire No te dan solamente el reloj Que los cumplan muy felices Y esperamos que te dure porque es de buena marca Suizo con áncora de rubíes No te regalan solamente ese menudo picapedrero Que te atarás a la muñeca y paseará contigo Te regalan... No lo saben Lo terrible es que no lo saben Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo Que hay que atar a tu cuerpo Con su correa Como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca Te regalan la necesidad de darle cuerda Todos los días La obligación de darle cuerda Para que siga siendo un reloj Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta En las vitrinas de las joyerías En el anuncio por la radio En el servicio telefónico Te regalan el miedo a perderlo De que te lo roben De que se te caiga al suelo Y se rompa Te regalan su marca Y la seguridad De que es una marca mejor que las otras Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes No te regalan un reloj Tú eres el regalado A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj Realización Compañía de Arte Scénico-Laventista Green Patagonia Audiovisual Financia Ministerio de las Culturas Las Artes y el Patrimonio Las Artes y el Patrimonio Maric іє�? Si